¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por darle play a este nuevo videíto. Aquí les vengo a traer este nuevo diseño en este color azul metálico de la marca de Fantasy Neos. Estas son unas uñas cuadradas, son unas uñas de práctica, ya las tengo aquí listas y lo voy a combinar con tintas. También vamos a hacer una decoración con tintas y pues esperando les guste el video, el set, el diseño que voy a realizar el día de hoy. Aquí pues como ven ya comencé el dedito meñique y este aquí hice primero el dedo meñique y no me percaté que tenía que hacer el color blanco para no manchar el acrílico, el monómero, perdón. Pero pues al final recordé que lo iba a hacer con tintas y dije como quiera pues está bien, nada más limpié bien mi pincel y no cambié el monómero. Lo utilicé con el mismo monómero que ya había puesto el color azul y pues no quedó tan manchado lo que fue el blanco traslúcido. Y aquí pues estoy haciendo el procedimiento de tres perlas, aquí esta uña siempre me queda como, tengo el dedo medio chueco, queda como para abajo y hasta que le da uno la limada medio se acomoda. Y cuando son cuadradas me queda más chueca, no sé por qué lo tengo así de chueco. Y pues aquí estoy en el dedito de en medio haciendo el mismo proceso en este color blanco traslúcido, aquí pues estoy nada más dando golpecitos para barrer el acrílico. Y pues les digo que es un procedimiento de tres perlas, aquí la perlita de la punta la difumino para arriba y limpio laterales para que no se pegue a la piel, para que al momento de limar no lastimemos tanto la piel. Y aquí pues es el mismo procedimiento de tres perlitas en el color azul metálico, aquí limpio también los laterales para no manchar. Estos colores pues son como el negro, ¿verdad? Son muy, como les diré, muy escandalosos, cualquier gotita que se desparrame para la piel ya se hace un desparramadero. Tenemos que limpiar muy bien la zona de cutícula para que quede una cutícula bonita dibujada, que no se mire feo ya al final y pues eso es lo que ayuda, nada más hay que limpiar para no tener ese problema de que al último quede mal o mordido. Y también para encapsular este, tenemos que encapsular perfectamente para que al momento de limar no nos llevemos el color. Hay que encapsular un poquito más grueso porque lo que son colores claros y oscuros y los dejamos con una capita muy ligera de acrílico cristalino. Es lo que pasa cuando estamos limando que nos llevamos el color, el color de abajo y pues ahí ya empieza el problema que nos quedamos sin color en una parte. Y aquí pues ya estoy terminando con este dedito pulgar, también en el color azul, aquí nada más pues estoy limpiando laterales, aquí ya voy a comenzar a encapsular. Ahí disculpen el desenfoque en la cámara, creo que la pongo muy cerca pero pues lo que quiero es como que miren más el procedimiento de cerca para que se pueda apreciar más, pero no me percato de que me salgo mucho de la cámara. Aquí pues ya tengo encapsuladas las dos uñitas en el color blanco para que tenga una mayor limpieza al monómero y aquí ya estoy encapsulando lo que son las azules. Este color metálico está padrísimo de fantasíneos, es un color para ser 3D, pero yo lo he utilizado en un set y se mira muy bonito y pues ya ahorita es un color que lo piden mucho. Son colores más oscuros ya para esta temporada y se mira muy padre, si lo pones en mate queda muy metálico, muy bonito. Y aquí pues nada más estoy mojando con mi brochita para que no se hagan esas burbujas o esos manchones porque es un color oscuro y hay que tener un poco más de precaución al encapsular porque si ponemos la perla y a veces está muy seca la parte donde la ponemos, luego queda como manchada y ya se mira mal. Y pues esa es la forma en la que yo me ayudo para que quede uniforme el color, mojo el color cuando es un color oscuro y ya después paso a encapsularlo. Aquí como pueden ver ya comencé con mi lima de grano 100-180, limando laterales para dar cuadratura y para comenzar a formar esa uña que quede mejor de lo que la dejamos con la encapsulada. Aquí recorro la pielecita de los lados para no lastimar a lima. Y también limo punta para darle la cuadratura perfecta. Y aquí recorro la pielecita de los lados para no lastimar a lima. Y aquí pues pueden ver que ya estoy aquí entrando en zona de cutícula con mi lima de punta de seguridad de grano fino, esta lima de cerámica que me encanta muchísimo más cuando son colores oscuros porque te deja la uña bien padre. Ya no necesitas a mi ver, a mí me parece que ya no se necesita el woofer, aunque en muchas ocasiones pues lo utilizas como cuando vas a poner pigmentos o alguna otra decoración. Pero a mí se me hace que las deja padrísimas y nada más para terminar con tu finish gel. Se me hace muy padre lo que es esta lima, aunque sí cuesta un poco de trabajo darle estructura a la uña, pero quedan padres. Aquí pues ya las tengo limpias, veanme lavé la manita y aquí estoy mostrándoles el procedimiento que voy a hacer con mis tintas. Aquí pues se hace un cochinero con estas tintas. Es la primera vez que las estoy utilizando, yo no las había, ya tenía tiempo con estas tintas pero no las había utilizado ni en mí. Yo siempre había utilizado los plumones y a mí los plumones me habían encantado. Yo no había tenido ningún problema con los plumones, para mí hacían un muy buen trabajo. Pero pues ahora apté por comprar estas tintas y si no tenemos cuidado se hace un regadero por toda la uña. Este es un poco difícil de manejarla a mi punto de vista. Aquí como ven ya le había puesto bastante y pues traté y traté de difuminarlo para que no quedara tan amontonado el color. Y en la segunda uñita traté de hacerlo de diferente manera para que no se hiciera la misma manchadera. Y este ahorita nada más son los únicos colores que tengo. Estos tres colores es un amarillo, un verde y un rosa o fuchsia morado. No sé más o menos qué color, sea como bugambilia. Sí quiero agarrar más colores pero no se lo estoy pensando porque no me gustaron tanto la verdad. Como hicieron el trabajo. Como que no me llenó mucho el ojo pero de cualquier manera este sí quiero tener más colores. Porque en algunas ocasiones pues sí las piden las clientas y puede uno mostrarles de la manera en que yo siempre he trabajado las marmoleado. Este tipo de decoración que es con los pinceles. Y pues puedes mostrarles también con las tintas. Y pues ya a veces la clienta decide apta por alguna cosa que a ti no te gusta. Las clientas no siempre les va a gustar lo que a uno les gusta. Siempre cada quien tiene los gustos diferentes, ¿verdad? Aquí pues puse un poco de más amarillo para que se mirara un poco, reviviera un poco el color. Porque se me hizo como que quedó al último ya sin nada de color. Y pues así ya es como queda. Nada más aquí este... Ahí le puse un poco más de rosa, sí. Y hay un poco más de verde. Que dije así para que se mire más completa. Y aquí pues nada más voy a pasar con este gel mate de Organic. Este gel que me encanta. Que te deja las uñas mate y hasta que te las quitas o te las decoras nuevamente te das un relleno, se te cae. Este gel me encanta. Recomendadísimo para quien quiera utilizar el mate. La verdad el Organic te las deja mate y te las deja mate por día. Nada más el día que te lo aplicas. Gracias. Gracias.